No sientas que nadie te ama Y que la vida te cubre en la cara Recuerda que me tienes a mí Para luchar contra todos, para asumir Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Cuando sientas que tu casa estalla Y la violencia en tu familia mata Recuerda que me tienes a mí Para apoyarte en mi hombro, para asumir Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Recuerda que detrás de las nubes Hay un cielo claro cargado de luz Que siempre contarás conmigo Que entre dos es más fácil cargar una luz Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Si un día maldices ahora en quien naciste O si tu amor se vuelve un imposible Recuerda que me tienes a mí Y para luchar contra todos, para reír Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí No temas a lo que te espera Cuando sientas que la muerte llega Recuerda que me tienes a mí Y para apoyarte en mi hombro, para asumir Recuerda que me tienes a mí Y de junto a ti Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Siempre a mí Recuerda que me tienes a mí Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Siempre a mí Un abrazo Son de la vida 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 Gracias por ver el video.